Gloria a Dios, un día más juntos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso, Él es el único yo soy, es el único Dios en el universo, el único Padre, Jesucristo el único Salvador y Justificador, el Espíritu Santo, el único Consejero, el único Consolador, el único Amor, Dios es amor, Él es el único, el único, el único, así que estamos contentos sabiendo que Él es el único, quiero sacar algo por si necesites, siempre tengo un pañuelo en la Biblia, pero no sé dónde se mete Ok, vamos a leer Juan, estamos muy contentos hoy día, ayer mi hija fue a Hacho, donde venden plantas y cosas así, dice que estaba precioso la gente contenta vendiendo sus productos, flores, plantas y un montón de cosas Esto me dio tanta alegría porque dije, es una patada al temor que han puesto sobre este mundo, es una verdadera patada porque el gozo aleja el temor, la risa aleja el temor Miren, no sé ahora cómo será, estoy hablando del tiempo de Cantinflas, de los tres chiflados, algunos les detectaban cáncer y les decía, vaya a su casa a reírse todo lo que pueda Tiene una semana o dos de vida, así que tiene una o dos semanas para reírse, después de ese tiempo estaban sanos, el gozo, la risa, la alegría Así que ayer yo estaba muy contenta, me imagino que en muchos lugares que ha habido ventas por el día de los enamorados, por el día del amor, por el día de la amistad, por el día XYZ O eso estuvo bueno, me gusta, cuando yo supe que acá, ese lugar llamado Hacho, lo habían cerrado Y una mujer que vende algunos productos a mi hija, cuando ella la llamó, se puso a llorar, me dio tanta, 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 tanto coraje Oré y dije que se abra ese lugar en el nombre de Jesús, tanta gente que vende ahí, tanta gente que saca su vida de ahí, su dinero de ahí, porque el dinero es vida Ok, vamos a Juan El Evangelio de Juan dice así, desde el 1 lo voy a leer En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, esto es, en el principio era Jesús, la vida, la luz Y la vida, la luz, era con Dios, y la vida, la luz, era Dios, ellos son uno Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y nada, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho Me gusta esto, un ratito vamos a ir a Hebreos, 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 Hebreos Hebreos 1, 3 dice, bueno, el 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por el Verbo, por la vida, por la luz A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, siempre digo el 3, es el concepto divino de Jesucristo El cual siendo el resplandor de su gloria, el verbo, la luz, la palabra, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios Y quien sustenta, Él, Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder ¿Qué me puede pasar hoy día? Oh no, este es un día malo, cállate la boca, córtate la lengua, este es un buen día Hoy, este día es sostenido, el universo completo, y yo que soy un puntito de este universo, sostenido por la palabra de su poder, de su potencia Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos Este era en el principio, ¿quién? Jesucristo, la vida, la luz Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, leímos ya Hebreos En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Pensemos un poquito en algo natural, en algo que está muy cerca de nosotros Entramos en una habitación que está oscura Ponemos el dedo en el switch Oh, préndete ¿Qué sucede? La luz es hecha, las tinieblas se van Cuando tú hablas la palabra, cuando tú hablas la vida de Dios Cuando tú sueltas, o sea, lo que tú De pronto un día tú tienes que hacer la prueba contigo Voy a poner el dedo en el switch De tu corazón y en el switch de tu boca para soltar la palabra La palabra de vida, la luz que puede venir a ti Y que puede hacer ñicos las tinieblas Tinieblas de enfermedades, de dolores Qué pena para con los cristianos que tengan que decir esto Pero para con muchos, ¿ok? Enfermedades, dolores, escasez, pobreza, temor, culpa, condenación, dolor y un montón de cosas La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron No pueden ir contra la luz No pueden subir sobre la luz Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que Diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen Vamos un ratito sobre la palabra creer Para que todos creyesen Por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Hemos leído Hebreos 1.3 Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino a Israel Y los suyos no le recibieron Más a todos los que creen No, más a todos los que le recibieron Me gusta el creer Más a todos los que le recibieron Hasta donde yo he leído la Biblia Encuentro solo dos lugares que dice algo de recibir Respecto a Jesús Pero en todo el resto de la palabra de Dios En toda la magnitud del universo de la palabra de Dios Dice creer, 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 creer Y Jesús dijo Al que cree todo le es posible Entonces dice Más a todos los que le recibieron No se queda ahí A los que creen en su nombre Les dio potestad Poder de ser hechos hijos de Dios Mira, no eres un hijo de Dios No eres un abrupto No eres producto del bim Del bim bam, bim bam ¿Qué cosa es eso? No, tú no eres producto de la evolución Tú eres producto del poder de Dios Más a todos los que le recibieron Porque viene del once Bien enseñado Más a los suyos vino Los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron Eso es otro nivel Otro nivel A los que creen en su nombre Les dio potestad Poder, potencia, fuerza, energía De ser hechos hijos de Dios Y el siguiente versículo Está explicando esa potencia, ese poder Los cuales no son engendrados De sangre, ni de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Somos engendro de Dios ¿De qué manera? Estábamos en las tinieblas Fuimos trasladados de las tinieblas A su luz A su vida A su amor A su divinidad Admirable Soy una hija de Dios Alguien me hacía una pregunta Porque vi un mensaje de De Joel Osteen Oh, estaba buenazo Lo que escuché Y me dice Terminé de oírlo Podría decir muchas cosas Solo diré Excelente Buenísimo La pregunta es ¿Cuándo conocemos A nuestro Padre Celestial? Gracias Y yo rápidamente Tomé conexión Con el Espíritu Santo Y le puse Cuando eres uno con Él Las diferencias terminaron Eres partícipe De su naturaleza divina Tienes de divino En ti ¡Wow! Si cada mañana Yo me levanto Y entiendo Que soy participante De la naturaleza divina Que no soy un simple ser humano Cualquiera de esta tierra Que no soy un engendro humano No sé por qué me gusta La palabra engendro No sé si a ustedes les parece Muy fuerte Muy duro Muy no sé qué Que no soy un simple Engendro humano Que he sido engendrada De la voluntad de Dios ¿Por qué? Romanos 10 17 Cuando oí la palabra La palabra vino Por el oír La palabra de Dios La fe nació en mí La fe viene por el oír El oír La palabra de Dios Cuando la fe La fuerza La energía de Dios Porque fe es eso Viene dentro de mí Dentro de mí Se levanta Una osadía Para confesar Lo que dice Romanos 10 9 Jesucristo Es mi Señor Creo que Dios Ahí está el creo Creo que Dios Padre Lo levantó de los muertos Confieso para salvación Creo para justificación Justa y salva Me paso a 2 Corintios 5 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Es un nuevo engendro No de la raza humana No de hombre De Dios Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¿Dónde soy nueva criatura? Y la semana pasada Me quedé en algo Que iba a explicarles Del alma ¿Dónde soy nueva criatura? En mi espíritu ¿Por qué? Porque Adán y Eva La primera pareja Creada por Dios El primer hombre El primer Adán Me dejó a ti Y a toda la humanidad Muertos espiritualmente No había ¿Qué es muerto? No es Lo enterraron a su espíritu En un ataúd Y lo metieron bajo tierra No Muerto Es no tener Dios No Que no haya una relación Una comunión con Dios Perdieron Su relación Su comunión Con Dios Eso es muerte espiritual Es como que Alguien Dios mío Me vienen un montón A la mente Alguien Muere en esta tierra Su cuerpo Se separa De su espíritu Sea espíritu muerto Y su alma Sea espíritu vivo En Dios Y su alma Y su cuerpo Va a la tierra Separado Completamente ¿Qué es muerto? Separado De Dios ¿Qué es Nuevo nacimiento? ¿Recuerdan lo que Jesús le dice a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo No puedes entrar No puedes ver No puedes oír Y no puedes hablar En el reino de Dios Porque en ese reino El espíritu de Dios Se mueve de tal manera Que tú no sabes De dónde viene Ni a dónde va Ese es el reino de Dios Pero eres guiado Por el espíritu santo de Dios Y todas las cosas De ese reino Son espirituales Y si tú naces de nuevo Todo lo que es espiritual Todo lo que no es natural Todo lo que no es físico Todo lo que no es tocable Todo lo que no se puede ver Puedes traerlo a tu realidad Por ser una nueva criatura Nacido del reino de Dios Nacido de la palabra Nacido de la vida Nacido de la luz Esto no es una palabra Para todos Para los que no conocen nada Y para los que conocen también Pero sobre todo Para los que conocen Para poner bien el punto Sobre la I ¿De acuerdo? Ok Más a todos los que le recibieron A los que creen Yo tengo toda la impresión Del espíritu santo Que el versículo 11 Termina en Más a todos los que le recibieron Y empieza un nuevo Un nuevo nivel Empieza una nueva altura A los que creen en su nombre Y estamos Y nos dicen creyentes Me gusta Nos dicen creyentes Porque creemos en Cristo Nos dicen cristianos Porque somos de Cristo Hermoso Bien Espíritu estábamos muertos Cuando escuchamos la palabra El Espíritu Santo Comenzó a trabajar en nosotros Dice Juan 16 8 por ahí A ver lo vemos un ratito 16 8 O cual Si Y cuando el venga Dice del Espíritu Santo Es que Jesús está prometiendo algo Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera el Consolador No vendría Estoy en el 16 7 Voy al 8 Luego A vosotros No vendría a vosotros Si me fuere Os lo enviaré O sea Si yo me voy El Espíritu Santo es enviado Y necesitan al Espíritu Santo Porque es el Espíritu de verdad Dice el 13 Es el Espíritu de verdad Y los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Del Padre y del Hijo Y os hará saber las cosas Que habrán de venir Regreso al 8 Y cuando el venga ¿Quién? El Espíritu Santo Convencerá al mundo De pecado, de juicio Y de justicia ¿Qué sucede cuando tú Oyes la palabra de Dios? Esto está pasando En el mundo espiritual Solo que después te enteras Mientras tú Estás en Romanos 10 17 La fe viene Está viniendo a ti Porque oyes la palabra Algo está sucediendo En tu mundo espiritual Cuando él venga Convencerá al mundo De pecado Pecado No habla de pecados Pecado Porque esa traición Eso que fue contra La dignidad de Dios Lo que Adán El primer Adán Y Eva cometieron Es pecado Y de ahí vienen Todos los otros pecados Porque ese pecado Nos dejó muertos Nos dejó fuera Del reino de Dios Fuera de la gloria De Dios Fuera del amor De Dios Ya para el hombre No era alcanzable El amor de Dios De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto no creen en mí Están hablando De los que no creen De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya Juzgado Estas cosas Están sucediendo Y tú estás siendo Trasladado de las tinieblas A su luz admirable Cuando confiesas Que Jesucristo Es tu Señor Porque está diciendo Satanás Nunca más Y es lo que siempre Deberíamos decir Enfermedad ¿Qué te pasa? Nunca más Dolor ¿Qué te pasa? Nunca más Escasez ¿Qué te sucede? Nunca más Yo tengo La naturaleza divina Soy partícipe De la naturaleza divina Yo soy un engendro De la voluntad de Dios ¿Qué te sucede? Las puertas del Hades Las tinieblas No pueden prevalecer Contra la luz Y yo soy luz Jesús dijo Vosotros Yo soy la luz del mundo Vosotros sois La luz del mundo Que es la mente Hay un cerebro Que tenemos Que suceden todas las cosas Y que yo estoy Haciendo esto Porque mi cerebro Está ordenando Movimientos Está ordenando Que mis ojos funcionen Y mi boca funcionen Y mi nariz Respire Y cuanta cosa Y pueda caminar O sea Todo mi físico Se mueve Porque mi cerebro Está ordenando Pero hay una mente espiritual Que habla Romanos 8 Que está ordenando también Porque la mente carnal No está hablando del cerebro Está hablando del alma Y el alma Es el asiento Del intelecto Del razonamiento De las emociones Y sentimientos Ayúdenme ¿Qué más? De la voluntad Gracias Charito Siempre está ahí Presta Wow Y de la voluntad Donde las cosas Se van dando Donde el querer Y el hacer de Dios Mi mente lo capta Y comienzo a hacer La voluntad de Dios Esa es mi mente Mi cerebro es físico Mi mente Es parte de mi mundo Es más rico en inglés ¿No? Y más rápido A ver De mi mundo Que no se puede tocar Ale está ahí Que no se puede tocar Ayude Ni mi espíritu Ni mi alma Puedo verlo Ni puedo tocarlo Pero funciona Con una realidad Mayor a mi físico La mente está En el alma Del hombre ¿Cómo se alimenta esto? De la palabra de Dios ¿De qué se llena esto? De la palabra de Dios Oh Del mundo ¿Qué hago? Me lleno del mundo De las noticias De las barbaridades Oh Me lleno de la palabra La palabra de Dios La medito ¿Dónde la medito? En mi alma Con mi espíritu Mi espíritu Enganchado al Espíritu Santo Es toda una cadena hermosa En lo sobrenatural Donde yo puedo Meditar la palabra de Dios Y esa palabra produce fruto Y mucho fruto Esto se multiplica Se fructifica Y yo aprendo Mi mente comienza a entender El poder La potencia La energía de Dios Y comienzo a vivir En un nivel diferente En una altura diferente En una dimensión diferente Cuando mi mente entiende Mi cerebro está dando órdenes A mi cuerpo físico Mi cerebro debería ser ordenado Por mi mente espiritual también Mi cerebro puede decir La pierna derecha duele Y mi mente debe decir La palabra de Dios dice Que no hay dolor para ti Que Jesucristo se hizo Varón de dolores Experimentado en quebranto por ti Eso no lo va a decir mi cerebro Eso lo va a decir mi mente espiritual El cuerpo Es esto que nosotros vemos Que es lo que falta Ser glorificado Un día que Cristo venga Y nos vayamos con él Este cuerpo Va a ser glorificado Para poder entrar en el cielo Tal como el cuerpo Físico de Jesús Tuvo que ser glorificado Para subir Y entrar al cielo Y sentarse A la diestra del Padre Aunque legalmente Estamos sentados Efesios 2 6 Por ahí Estamos sentados Juntamente con Cristo En los lugares celestiales Hay un momento Que no va a ser legalmente Sino va a ser vitalmente Cuando subamos Juntamente Su iglesia Juntamente con Jesucristo Bien Espíritu, alma y cuerpo ¿Cómo está tu espíritu? Vivo completamente ¿Cómo está el espíritu De uno que no conoce a Cristo? Muerto, muerto, muerto ¿Qué es muerto? Separado de Dios ¿Qué es vivo? Viviendo para Cristo Moviéndote en Cristo Vimos la semana pasada Tres actitudes Hacia la sanidad Cada vez yo creo que Este tiempo La sanidad se desarrolla Más, más, más Y mucho más Yo hubiera querido Copiar algo De Instagram No sé Cómo se copia De Instagram ¿Se puede copiar Un mensaje? No lo sé He tratado ya De varias formas Lo envié A Pastor Sarruc Lo envié A Lázaro Pero no sé Si lo recibieron Según yo Lo envié ¿A dónde? No sé Porque yo misma No encontré ese lugar Me da risa la tecnología Pero El hermano Quien es Coplan Daba un saludo De amor A la familia Del apóstol Frederick Price La hija Le envió un mensaje Diciéndole His God Se fue Se fue de este mundo Cuando yo supe Que él estaba mal En verdad ¿Cómo diríamos? Es como Entra un terremoto Y sabe que no estás Firme La tierra se está moviendo Algo Un terremoto Entró en mí ¿Por qué? Yo nunca conocía A este hombre Nunca conocía A este varón de Dios A este hermano en Cristo Pero Aprendí mucho de él A través de sus mensajes A través de sus libros Hasta donde yo he contado Tiene siete libros de fe Y me parece que tiene Entre todos Cuarenta libros Pero siete libros de fe Uno Uno de ellos Es fe siempre creciente Y otro es fe Que lo tengo siempre A la mano Entonces Enterarme Que un hombre de fe Está enfermo Es como que tú vas Por la pista Con tu auto Y un camión Te choca No cualquier camión Un trailer Te choca Dije ¿Qué pasó acá? Alguien que yo admiro Que amo Que he aprendido Tanto ¿Qué sucedió? X Se fue 89 años Y Anoche leía un mensaje Porque hermano Kenneth Copland Lo anunció Y anoche volví a leer Sobre él Donde dice La hija me dijo Que se fue Lo único que sé Es que se fue A un buen lugar Acaba de encontrarse Con sus Mentores O pastores Kenneth Hagan Oreta Hagan Oral Roberts Evelyn Roberts Y muchos otros más Me imagino Que él pensó Wow Acá está Uno que escribe De sanidad también Y muchos otros Pero después De un párrafo largo De quienes se encontró Dice Y se encontró Con Abraham Nuestro padre Nuestro padre De la fe De quien la palabra Dice Que sigamos Sus pisadas Wow No puedo negar Que de alguna manera Alentó mi corazón Saber que se fue A un lugar Tan hermoso Tan precioso Pero yo no quiero Que la gente Se vaya así No sé si soy La única Yo quisiera Que todos los hijos De Dios Se vayan Bien Bien Como se fue Hermano Kenneth Hagan Bueno El día que yo sé Que me voy a ir Voy a tomar un cafecito Voy a decir a mi esposa Que me estoy yendo Iré a mi sillón O a mi cama Me sentaré Yo me recostaré Y me iré Planificado Yo quiero irme Cuando Cristo Venga Porque viene pronto Planificado Pero no quiero Que ningún hermano mío Ninguno que cree En Cristo Se vaya enfermo Doliente Es mi corazón Es mi deseo Y me duele saber Que muchos se van así No se vayan así Yo ponía un pastor amigo ¿Cómo me gustaría Que me llamen? No son ínfulas No es soberbia Ni nada Me gustaría que me llamen Para poder orar Por ellos Para poder recordarles Para poder refrescarles La palabra Él me decía Es que usted tiene Sanidad metida En los huesos Por eso Ya que lo tengo Hasta los huesos Deberían llamarme Riendome un poco Bromeando un poco El primer punto Que vimos En las tres actitudes Fue Una actitud Que enseña Que la sanidad No es para nosotros Un nuevo nacido Como lo hemos visto Un hijo de Dios Un engendro de Dios Un hijo de la luz Trasladado de las tinieblas Donde está la enfermedad La dolencia La escasez La pobreza La condenación La culpa El temor Los complejos De inferioridad De superioridad Y se fue Al nivel de Dios Un engendro de Dios Una nueva criatura No puede pues Decir Que no existe La sanidad Porque el día Que se convierte En una nueva criatura Como les hablé Del espíritu Completamente Unido A Dios Se queda sano Para siempre Se queda Enriquecido Para siempre Sin culpa Sin condenación Para siempre Sin temor Para siempre Sin ninguna soberbia Para siempre Créanlo Vívanlo Y dije Sanidad No es un milagro Nacer De nuevo Es un milagro Y todo lo que involucra La obra de la cruz Ese es el milagro Más grande Del universo No digo que no se puede Orar por sanidad Por algo Que se le ocurrió Estar enfermo Ok Se puede Pero sanidad Es parte De la obra Real De la cruz Yo no sé Por qué la obra Se va volando A veces no sé Si tiene gasolina Gas O corriente Pero el próximo domingo Nos vemos Y es Me gusta Enseñar Amo la palabra Tengan una semana Sobrenatural Lesa